Recuerda que KingWin es el patrocinador oficial del canal Aquí encontrarás un montón de juegos Aparte, ahora estamos haciendo un pedazo de sorteo de 10 cuentas de Minecraft Además, también entra Minecraft Dungeons Ahora mismo tienes 3 días para participar Y tienes que hacer 8 cositas para participar en el concurso Aparte, no querrás perder también las pedazos de ofertas que tienen aquí, ¿no? 95% de descuento en algunos juegos 8,80 por el GTA V, ¡voy de cabeza! Así que bueno chicos, participa y consigue de esta manera Las cuentas de Minecraft Premium Que deseo mucha suerte y recuerda 8% de descuento con el código Riusplay en la tienda de KingWin Y aquí Riusplay en el nuevo gameplay de GTA V Estamos con Mondongo y con Invictora chicos Hola Rius, ¿qué tal? Vamos Muy bien, hoy hemos venido a una carrerita en GTA V que se nos encanta Y vamos a ver quién gana, ¿vale? Vale, ¿quién da la salida? Yo doy la salida Ya empezamos Ya empezamos Hasta luego Víctor Que nos trampa Adiós, pringados Hasta luego Víctor Bueno, ya se lo ha dicho él solo Que el karma ha actuado Víctor, Víctor, Víctor Me ha dicho que pare Sí, sí, que el karma ha actuado, que se ha caído Mira, mira, mira Hasta luego, venga, vámonos para allá Como que para y luego empieza y hace lo que quiere Víctor, Víctor, Víctor Mira, 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 caballito, caballito Cuidado con las paredes, cuidado con las paredes Víctor, Víctor, Víctor Víctor, Víctor Víctor, Víctor Víctor, Víctor Víctor Hasta luego Se ha puesto nervioso Me he puesto nervioso, tío ¿Qué pasó? Güey ¿Qué hay un truco? Mira qué truco, me he ido al banco Mototruco, mototruco Hasta luego No, pues yo en el minimapa os veo un poco lejos Ah, jetpacks Jetpack, jetpack Son jetpacks, Víctor Si te encanta de ti los jetpacks Ayuda Como si fuera un avión Como si fuera un avión, Víctor Como si fuera un avión Vamos, Víctor Pero si somos Iron Man, ¿qué es eso? Claro, parecemos Iron Man con el jetpack, ¿eh? Muy bien, esto se queda mucho peor que un avión No, va muy bien, esto va genial Sí, va de loco Quiero cambiar, quiero cambiar Ostras Mira, esto se pueden hacer palomitas ¿Qué? Sí, sí, la verdad que sí Sí, mira, ven, Riu, ven, ya verás ¿Qué pasa? Palomitas de pollo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás pollo? A ver Ah, sí, mandongo, hola Mira, a ver Que te voy a dar con el fuego en la cabeza Sí, caray Claro Oye, Víctor ¿Quieres que te esperemos? Porque te vemos como un poquito así como agobiado Sí, como de fe, sí ¿Víctor? Víctor, entonces vamos Está lejísimo Conviértete en el coche Lo esperamos aquí, tonto Seis hojas y media después Mira dónde está, mira el mini mapa Mira, 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 mira Vale, vale, ya voy, ya voy, papu Vamos Ah, por ahí viene, por ahí viene Pero sube, sube Vamos, Víctor, tú puedes Te has dado un jetpack un poquito roto Ahora sí Que puedes, Víctor, vamos Vamos, Víctor Vamos, Víctor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero creo Adiós, Víctor Que te vaya bien el paracaídas Me he transformado en coche Encima, me caigo ¿Dónde crees que vas, jovencita? Papá Bueno, gracias por esperarme De nada, David, hombre No, no voy a hacer lo mismo ¿Cómo? Ya estamos con las trampas No me sé a razón Ya estamos con las trampas, chaval Que viene, que viene Que viene Si te parece, te espero Putas, un avión ahora Un avión, no Putas, que grande Escúchame, es un avionazo ¿Qué es? Esto, me encanta el avión de Víctor Rosa Quiero verlo Ay, el avión de Víctor Oye, oye, oye Voy por la izquierda porque puedo Esto es enorme Pero, ¿qué hacemos, dongo? ¿Qué hacemos, dongo? No, Víctor Víctor Otras No, el que se ha saltado soy yo Madre mía, Melones No, no, no Ahora sí que llego Hasta luego Venga Ahora sí que nos espero Sí, pero no ¿Dónde está el Víctor? Ah, que el Víctor sigue con el avión Sí Es difícil, vale Escúchame, Víctor Si no hubiera venido a este vídeo Tampoco pasaba nada, eh Está quedando todo el rato atrás Oye, no, pero por lo menos No es el último río Y ahora soy yo por ti Sí, gracias Porque el mondongo va full gas Hasta delante Todo el rato Jajajaja 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 Jetpack otra vez Jetpack otra vez no, por favor Jetpack, jetpack ¿Y el Víctor? ¿Y el Víctor? Jajajaja 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 Ah, que vale, vale Que estaba adelantándome Es que siempre me va para arriba Que no tira Que no tira El avión Que no tira Que se me baja Que se baja Que no sube Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo Sube Sube Que no pilla velocidad Que es una vaca Que es una vaca Es que no, que no, que no Uuuuh Oye, ya cojo el coche Agarro el coche Agarro el coche Claro Claro, pero que no tira el avión Ahí estamos Vamos, Víctor Vamos, Víctor Me voy primero Uuuuh Sí, sí, ratoncín Uuuuh No, 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 no Si, si, si Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto Ustras, que viene Nadie te ha visto Que viene En el ratón Hasta luego, Víctor No, 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 no No, 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 no No hace falta No, gracias Que me pega No, 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 no No te preocupes No te preocupes Hasta luego, Mondogo Lo esquivo Hasta luego Esquivo a todo el mundo 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 Bueno, es que Mondogo Este es el mejor jugador De GTA V del mundo Es que soy Vamos El mejor conductor De GTA V ¿Ya lo que es? Moto Moto otra vez Moto otra vez Moto truco Moto, moto, moto Moto, moto Víctor 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 Hasta luego Toma Que no, que no Que es mía Que es mía Quita Si son dos vueltas Tonto Quita Quita Que es mío Ah, que son dos vueltas Que son dos vueltas Claro Vale, vale, vale Si el Mondongo Ya pensaba que había ganado Oh, oh, oh Hasta luego Hasta luego Quien ríe Último ríe Mejor Quien ríe 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 ¡No! ¡Goooo! ¡No tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas tontísimo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro que se pone a reír como Mencho! ¡Ja, ja, ja! Y ahora dejamos ganar a Víctor Es que estás tonto No, no te preocupes Era bien el jetpack Y ahora ¡Adiós brincao! Es verdad, en el jetpack La agarramos Ahora, no te preocupes ¡No me tagues más, tonto! Te estoy dando empujoncitos No le des ventaja a Víctor ¿Víctor? Vale, Víctor Ya sé por qué se ha callao ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí? Se ha chocado ya No sabe avanzar He hecho el salto demasiado bien loco ¡Ja, ja, ja! Es malísimo Claro Con el jetpack voy Full gas, papi ¿Ya sabe llevarlo? Ah, pues sí De verdad me ha adelantado Bueno, no del todo, eh Aunque se ha ido un poquito de vareta ¡Ja! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Sí, sí, en las curvas soy tuyo. Mira, estoy yendo súper rápido, chaval. En las curvas también. En las no curvas también. ¿Por qué? ¡Porque soy el mejor jugador! ¡No importa! ¡No voy a por él! ¡No voy a terminar la carrera! ¡No, no te preocupes! ¡Sí, ya estoy! ¿Qué haces? ¡Te lo he dicho! Pero si no ha cogido ni el checkpoint, el tonto del Víctor. ¡Venga, qué río! ¡No! ¡Y se me escapa! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Que voy a por mundonco! ¡Hasta luego! ¡Qué pesado el mundonco este, que quiere ganar siempre! ¡Quieres ganar siempre! ¡Si tú ganas, yo gano! ¡Eso es! ¡Y si tú ganas, yo gano! No, el mundonco... Víctor no va a ganar porque no va... ¡Voy en coche! ¡Que va en coche el pringao! ¡No, no, no! ¡Víctor, Víctor! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Gano! ¡Voy a ganar! ¡Víctor, tú malo! ¡Víctor! ¡Víctor, tú malo! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Suscríbete!